Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy en esta bonita tarde pues estamos ya listos Iniciando a darle su respectiva comida a los caballos Este pues se acaba de revolcar, me lo vine a encontrar aquí cómodamente Miren, está descansando este caballo Bayo Por allá está la yeguita Y por allá pues está el caballo blanco que ya está comiendo lo que viene siendo su maíz Este caballo por aquí está descansando, va mijo ¿Cómo estás? Miren cómo está ahí relajado, echado Pero ya está moviendo las orejas Porque ya escuchó que en la carreta es el maíz Entonces ahorita le vamos a poner lo que viene siendo el lazo Miren cómo se me queda viendo Para llevarlo a comer su respectivo maíz ahorita en esta linda tarde Miren Ahí se levantó Todo sucio, todo lleno de abono Ahí va caminando, no se ha sacudido Pero para que no se pelee con aquello lo voy a amarrar Porque si no llega a quererse asustar La mano Ahí está, miren amigos La ventaja de estar uno acá Con los animalitos Pues uno está al pendiente de ellos Uno está siempre cuidándolos Y que todo Pues que todo marche sumamente bien Miren Tiene una gran Huevonería le llamamos nosotros Está hasta bosteciando Y es contagiable Porque hasta uno se le pega Y lo que les quería comentar Que también me voy a ir en aquella yegua Que está allá Porque tengo que ir a traer los demás al potrero Pero de ver ese caballo bosteciar Hasta a mí me estaba dando un poquito de De sueño, de pereza Como él estaba ahí descansando No quería que nadie lo interrumpiera Entonces ahorita Cuando se pueden dar cuenta Pues le vamos a poner el lazo Son caballos muy tranquilos Que si se dan cuenta Pues yo Dándoles a conocer Este video Le puedo poner el lazo Con una gran tranquilidad Y miren Ya me lo traigo Para que venga a comer Su maíz Por acá Tenemos la cisterna Y claro Con su respectiva agua Los toneles Agua limpia Para que ellos tomen agua Ahorita que les dan ganas Verdad mis amigos Por acá al frente Pueden ver que Hay un señor Que tiene su Cultivo De zacate Y miren El caballo Ni me quiso esperar Él ya va Adelante Va caminando Al frente Porque Ya escuchó El sonido Del rico Y delicioso Maíz Siempre la yeguita La tenemos aparte Porque estos Son garañones Y pues no queremos Que La vayan a dejar cargada Por el momento Verdad mis amigos Ahorita ocupamos Pues Estar sin potros Porque la temporada De verano Es muy pesada Acá pueden ver Que está una ración De este caballo Con maíz Pero él ya sabe Para dónde va Por acá está la moto Miren amigos Esta es la moto Que Nos acompañan Estas travesías Una muy Buena moto La cual Recorre todos Estos caminos De tierra Y donde andamos Escalando Y se podría decir Como croceando Así es que Ahorita Pues Los caballos Van a tomar Su respectivo Maíz Y entonces Yo por acá Los dejo tranquilos En lo que Hacemos Otras Diligencias Verdad Otras actividades Así es que Sigan Sigan viendo Este Contenido Miren Entonces ya Tengo lista La yegua Con su Vienda falta Porque ella todavía No está hecha De frenos El mantiñón Para montarme Y ahorita Me voy a dirigir A traer Los otros caballos Entonces Ahorita Sigan viendo Aproximadamente Me voy a Ir en esta yegua Unos 15 O 20 minutos A un paso Más o menos Ligero Porque tengo que Llegar hasta La parte baja De las llanuras Que se ve al fondo Más o menos Hasta allá Miren Hasta allá Entonces Aquí es un camino Todo rocoso Volcánico Se podría decir La yegua Lleva las orejitas Paradas Me va escuchando Yo voy montando Lo que viene siendo A pelo Solo en mantillón Montado en este mantillón Y agarrado Nomás de La rienda Cuando uno monta A pelo Este es su soporte Miren Este es su rienda Y nada más que Tener Un buen conocimiento De prensar Las piernas Pero cuando el animal Va rápido Nosotros Estamos acostumbrados A montar a pelo Con una mano Solo con lazo Con rienda Freno Con rienda Falsa Porque Hacemos esto Desde que somos niños Si usted Si usted algún día Pues ha hecho esto Déjenme En su comentario Las experiencias Que ha tenido Montando Su caballo A pelo Así es que Acompáñenme Una vez más En este video Acuérdense Que si alguien No se ha suscrito Al canal Si alguien No Si es por primera vez Que viene por acá Pues déjennos Un comentario Y un Ahí sí que un like Y compártanlo Con sus amigos Para que vean Donde Andamos Con estos lindos Y preciosos Ejemplares Ya voy por acá Mis amigos Bastante Por la parte baja Por acá Podemos ver Un rebaño De vacas Y ahorita Realmente Está muy Pero muy escaso El pasto Casi la mayoría De área Está seca Pero vean Esa tierra Aún Pues con Inteligencia Se siembra El maíz La milpa Ahí pueden ver Donde está sembrada La milpa Realmente Es una milpa Muy buena Porque ahí va dando Su Hojitas Para seguir Creciendo Y algún día Puede estar Su rico Y delicioso Elote Miren Como están Los fotreros Ahorita Es un Trabajo Difícil Tener O mantener Caballos Y vacas En esta Región Pero Afortunadamente Ya casi En un mes Va a estar La lluvia Ahí pueden ver La plantación De café Que también Ya está pidiendo El agüita Pero Dios proveerá Ya miren El cielo Como se pone Por las tardes Ya las tardes Son así Blancas Chispeaditas Ya amanece Un poco De sereno Pero Poco a poco Primero Dios Todo va a ir Mejorando Solo hay Montecito De ese Pero como Crece en lo alto Los caballos Ni las vacas Lo alcanzan Por acá Ando en la yegua Buscando Buscando los caballos En este lugar Pues si Hay algunas partes De pasto verde Afortunadamente Pues Acá es donde Ellos pueden comer Un poquito más Y se nutren De esta rica Y deliciosa comida Ya encontré Dos que están En la parte baja Tengo visto El otro Que está Justo Justo Por allá Detrás de los arbustos Se ve No sé si logran Ver el punto colorado Pero Me falta uno Entonces Tengo que Encontrarlo Voy a buscarlo Primero por esta zona Por si anda Por acá Y luego Me conduzco Con los demás Bien mis amigos Ahí disculpen Que no les pude Grabar El resto El proceso Cuando Agarré Estos otros caballos Pero Está un poquito Complicado Porque estos tres Son garañones Y la que dejé Por allá Pues es la yegua Entonces Se querían poner Un poco rebeldes Pero ahorita Ya voy en este caballo Balazán Al frente Pues Oh Ahí pueden ver Que va ese otro caballo El negro Y el bay Entonces aquí Ya llevo estos otros Cuatro animales Listos Para Ir a tomar Agüita Ir a comer En esta Linda tarde Pues Todos los días Hay que sacarlos El agua Ahorita El agua Es indispensable Si no Si no Los saco Al agua Pues Realmente Sería por gusto Darles un poco De comida Pues A ellos No les sustenta Como se dan cuenta Pues no Los llevo Amarrados Porque Gracias a Dios Pues ellos ya conocen Busca Busca Ellos ya saben El camino Que vamos a tomar Entonces Ahorita nos seguimos Viendo allá arriba Donde les esté dando Su Agüita Y su comidita Ahorita nos seguimos Y acá seguimos Mis amigos Escalando Por estos Senderos Volcánicos Llenos de Pequeña Plantación Silvestre Por acá Pues yo voy a ver La manera O forma Como me logro Pasar adelante Para ir a Coordinarlos Desde el frente Porque si no Se me va a hacer Una montonazón Y ellos de acá Ya más o menos Ya van a llegar Solitos Aquí voy a tratar La manera De Arribasarlos Afortunadamente Lo logré Pensé que no Lo iba a lograr Pero Este caballo Me respondió Ahí pueden ver Donde viene El negro Y los demás Así es que aquí Sigo yo al frente Y ellos siguen Justo Detrás De mi Afortunadamente Me pasé Adelante Porque miren Todos los que ya Estaban por aquí Aquí los voy a meter Ahorita Para que tomen agua Porque traen Muchas Muchas ganas De tomar agua Estos ahí Ya comieron maíz Ahí están Descansando Y estos que acaban De llegar Miren Venían Con una sed Tremenda Celosos De tomar Agua Entonces Ahí los voy a dejar Que tomen agua Tranquilamente En lo que voy En busca De los que me faltan Y luego pues Empiezo A darles Su respectivo Zacate Ahí vamos Poco a poco Porque ahorita Está bien complicada La comida Está bien difícil Pero en el nombre De Dios Vamos adelante Apoyándolos Con su Maízito Y su Zacate Que tenemos Para el otro Lado Y así es como Ya los caballos Pues Al llegar al corral Se refrescan Acá es donde ya Pues Estamos agregándole La comida Y de esta manera Pues Allá está Angelito También Angelito Está un poquito Lloroncito Porque ahorita Se acaba de despertar Ahí está Jugando con mamita Estas son las actividades Que realizamos Todos los días Acá en el campo Miren Se siguen Revolcando Porque Sienten rico Sienten fresco Miren Echarse Revolcarse Y como ahí está Suave Ahí se revuelcan Entonces yo Con esta vara Pues sigo Juntándoles Acá El zacate Ella le sigue Echando más Encima Y así Los dejamos Ya tienen llena Su canoa De zacate Entonces Para mí Es un gusto Y un placer Llevarles este Nuevo video Y Suscríbase al canal Si no lo ha hecho Miren Angelito Quiere llorar Porque él quiere Ayudar a traer zacate Todos echaron Ya miren Quedaron bien llenitos Ya tomaron agua Y así Siguen comiendo Bendiciones para todos Mis amigos Hasta un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!